El director de bienes y concesiones, Mario González, dio a conocer que para el próximo mes de marzo se entregarán 250 títulos de propiedad a igual número de familias que viven en la invasión laboralicia frías. Por terminar con el rezago que por alrededor de 13 años han experimentado alrededor de mil familias hermosillenses de escasos recursos que están asentados en esa colonia y que carecen de documentos que amparen, en unos casos la propiedad y en otros casos la legítima posesión del espacio donde tienen su vivienda, garantizándoles con este esfuerzo la certeza jurídica de manera definitiva en su patrimonio familiar. Este esfuerzo, como ya les digo, es parte de un programa especial en que ha venido trabajando la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones con el objeto de acabar con el rezago que en algunos casos rebasa dos o más sexenios y que afecta a centenares de familias sonorenses en lotes que proporciona el propio gobierno del Estado y en el que ya se está trabajando en varios municipios de la entidad, al igual que aquí en la capital. En el caso específico de esta colonia, la colonia laboralicia frías, el gobierno del Estado a través de SEVIC ha contactado ya con los habitantes de ese sector y acordamos tiempos, estímulos y oportunidades para que en el menor plazo posible cada familia pueda contar con la escritura pública que ampare su propiedad o el documento idóneo que compruebe la legítima posesión con vistas a la más rápida escrituración. La respuesta que hemos tenido de ellos ha sido tan entusiasta que se ha incrementado en estos días notablemente sus abonos y pagos desde la reunión que sostuvimos un servidor en mi carácter de coordinador ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones el día 14 de febrero con ellos. El funcionario estatal destacó que los terrenos en donde se ubica la invasión la oralicia frías son propiedad del gobierno del Estado, pero que hace 14 años un grupo de personas se apoderaron de estos predios, lo que llevó a las autoridades de la Dirección de Bienes y Concesiones a comenzar a gestionar a que los vecinos de este asentamiento irregular puedan pagar el terreno al Estado y con ello recibir las escrituras correspondientes. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio. Va contigo, va con la gente. Bus Sonora, tu nuevo sistema de transporte en cuatro puntos cardinales. Uno. Es para la gente. Dos. Es un transporte bien administrado. Tres. Organizado y vigilado vía satélite. Cuatro. Y que no cuesta más. Bus Sonora, un servicio eficiente, cómodo, seguro y puntual. Como lo quiera la gente. Gobierno del Estado de Sonora.